...a las familias por lo de la pandemia, entonces estamos trabajando todos los programas con todas las medidas de seguridad, de salud, pero los proyectos siguen adelante, el carnaval sí definitivamente se cancela. Estamos satisfechos, aunque lo deben de decir ustedes, la ciudadanía, porque no hemos parado de trabajar y siempre ayudando a las personas que más lo necesitan. El sistema DIP es de puertas abiertas y aquí a todo el que necesita de manera particular las ayudamos. Además, las ayudas las hacemos inmediatamente.